Alrededor de 600 tiendas de Barranca Bermeja participaron en la celebración del Día Nacional del Tendero con una jornada especial que se desarrolló desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Club Infantas con un bingo tienda, grupos musicales, rifas y concursos, evento liderado desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. La Administración Municipal se vincula desde la Secretaría de Desarrollo Económico al Día del Tendero donde la idea es incentivar, apoyar y hacer participar a cada uno de los tenderos de las comunas y corregimientos del municipio dándole jornadas de esparcimiento en familia. Ha sido de gran satisfacción para nosotros los coordinadores y para todo el equipo de trabajo gracias a la Alcaldía y a la Secretaría de Desarrollo Económico que hace que estas pequeñas cosas, las personas pequeñas, comerciantes puedan participar y fortalezcan los negocios, las pequeñas empresas. En esta actividad los tenderos se sintieron complacidos para que disfrutaran de un día especial y de una jornada agradable con el apoyo de los proveedores. Es un trabajo bastante dispendioso, de mucho tiempo, de mucha honestidad y muy importante para cada uno de nosotros que nos tengan en cuenta y que nos sigan teniendo. De esta manera la Ciudad Futuro fortalece a los tenderos de la ciudad.